Dame, dame tu vida, dame, dame tu amor Dame todos tus sueños, dame tu corazón Tu cariño es lo que yo siempre busqué Quisiera tenerte conmigo una vez Dame, dame tu vida, dame, dame tu amor Dame, dame tu vida, dame, dame tu amor Dame todos tus sueños, dame tu corazón Tu cariño es lo que yo siempre busqué Quisiera tenerte conmigo una vez Dame, dame tu vida, dame, dame tu amor Tu cariño es lo que yo siempre busqué Quisiera tenerte conmigo una vez Dame, dame tu vida, dame, dame tu amor 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 La vida